¿Qué es la ley de medios en la creación global y comunitaria? Yo creo que es un encuentro muy interesante con algunos puntos muy altos ahora de la presencia de Assange por videoconferencia y ojalá no solamente estudiantes, gente interesada del ámbito académico o del mundo de la cultura participe, sino que estas mesas y estas intervenciones puedan incluso ser conocidas por quienes después toman decisiones sobre estos asuntos. La mesa es un foro de toda la problemática digital, obviamente, y yo me voy a dirigir a lo que más o menos sé que tiene que ver con la música, con los autores y compositores, con aquellos que hacen las letras, con aquellos que hacen la música, con esa gente que son realmente creadores, artesanos de la música y la palabra. Y su problemática dentro de cómo lograr una remuneración más justa que la que hoy existe en este ámbito digital. Esto es muy bueno, hace falta y hace falta muchas veces que se produzca.